Uno, tres, dos. ¿Qué tal amigos de Colectivo de Reporteros Sonorenses, Asociación Civil? Normalmente estamos los martes, pero ahora también estamos los viernes. Gracias a Mons. YouTube por la transmisión en vivo, gracias a Octaviano ahí y a compañero. Gracias por la transmisión en vivo. En esta ocasión tenemos como invitado especial al diputado, al recién diputado federal oriundo de aquí de la capital sonorensa, Fernando Morales. Gracias, Fernando Morales. Buenos días a todas y a todos. Y pues el trabajo de ayudante, el refuerzo número uno, el presidente del PAN. Muchas gracias. Ernesto Morro. Buenos días. Buenos días. Pues es parte de la mesa del colectivo, venemos la mitad por la cuestión de la pandemia y hacemos poca rochela, como dice la raza, pues no. Pero el tema hay muchos allá en la Cámara de Diputados, sabemos que está la cosa pues caliente, hay muchos temas, uno de los cuales pues es la famosa reforma eléctrica o reforma energética, que pues está duro. Queremos saber qué nos puedes comentar aterrizables a los honorenses, a los mexicanos que estamos aquí, qué nos puede afectar o beneficiar. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que traes ahí en tus apuntes? Muy bien. Pues vamos a empezar con preguntas y respuestas porque hay muchas dudas. Con preguntas y evasivas. Muy bien. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradecerles su presencia. Agradecerle a nuestro presidente estatal que nos acompaña. Gracias. Es un honor estar aquí en esta casa, en la casa de todos, de todos los honorenses. Y bien, como bien decías, mi amigo, en la Cámara de Diputados hay muchos temas importantes de interés para los honorenses. En días pasados, uno de esos temas fue la iniciativa que presentó el presidente de la República para reformar la Constitución de México en el tema de energía. La Comisión Federal de Electricidad es el corazón de esa reforma energética que presentó el presidente. Y nosotros, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues nos dimos a la tarea de analizarla y en base a ese análisis, nuestra respuesta, nuestra situación frente a esa reforma, consideramos que es una reforma regresiva, negativa para el país y para sus ciudadanos, porque lo que busca esta reforma constitucional es regresarnos a 50 años atrás en materia energética. Ustedes recordarán que el Partido de Acción Nacional ha abanderado por muchos años llevar una reforma importantísima para el país que abarque el tema de Pemex, que abarque el tema de la Comisión Federal. Y por muchos años el PRI se negó a acompañar estas reformas y con la llegada del presidente Peña Nieto, pues culminó una serie de reformas muy pequeñas que se dieron. Un poco de contexto, con el presidente Salinas de Gortari se dio una reforma a la ley de energía, muy pequeñita, pero se dio una reforma. Luego con el presidente Ernesto Cedillo también se dio otra reforma muy pequeñita. Luego con el presidente Fox se avanzó otro poquito. Y con el presidente Calderón igual, se avanzó, no como consideraba el PAN. hasta la llegada del presidente Peña Nieto que llegó y hizo, se acuerdan, el famoso Frente por México, donde se buscaba que todos los partidos políticos coincidéramos en un proyecto. Esto no quiere decir que en el 2013, 2014, cuando culminó las reformas, sean las propuestas del PAN las que se hayan llevado. O sea, el presidente Peña presentó un paquete de reformas y el PAN en consecuencia actuó. Lo digo porque luego pareciera ser que nosotros somos defensores de esa reforma. Lo que sí consideramos es que los avances que se dieron son importantes para el país. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles en el transcurso de esta plática. Básicamente lo que propone el presidente de la República es que volvamos a usar las plantas eléctricas que hasta ahorita se dejaron de usar, dado que la iniciativa privada, con las inversiones que hizo, lo hizo con energías limpias y renovables. Esto quiere decir que le dimos paso a la modernidad para cuidar el medio ambiente. Y el presidente nos quiere regresar a usar esas plantas. Y esas plantas ya son más caras y son altamente contaminantes. Es por eso que nosotros consideramos que es una reforma muy negativa para el medio ambiente, pero también para los bolsillos de los hondurenses. Nosotros acá acusamos grandes cantidades de energía por el tema del clima. Consideramos que va a aumentar considerablemente las tarifas con la posibilidad de que ellos la puedan subsidiar. Pero esto a costa de las finanzas públicas del país. Y esto quiere decir, en otros términos coloquiales, que vamos a jalar la cobija nomás. Al momento que tú mandas un subsidio, pues le estás quitando la oportunidad a otro sector, a otras necesidades de los mexicanos que puedan ser cubiertas. Entonces, esto sin contar que, aparte, ustedes han estado viendo, pues ya hoy cumple 15 días que se presentó la iniciativa, que todos los grupos empresariales y los analistas de termos energéticos y económicos se han estado manifestando a través de los días y dejando claro el costo que va a tener el país, el costo económico. Porque las empresas que invirtieron en los años anteriores en estas plantas eléctricas que generan energía limpia y sobre todo más barata. El análisis que hemos hecho nosotros, aquí traigo algunos de ellos, consideramos que al menos las energías que presenta la iniciativa privada ahorita es 30% más barata que la que genera CFE. Y eso, van a decir ustedes, cómo se traducen tarifas baratas. Que es lo principal, yo creo, para toda la población abierta que nos interesaría saber, porque al final de cuentas los políticos agarran allá golpes y sombrerazos en la cámara y a rato salen abrazados como grandes amigos cuando resuelven un problema. Pero, ¿qué nos beneficia directamente el público consumidor de energías, de las diferentes energías, vamos a ver reducido el precio o va a haber incremento? Porque ahorita estamos con ese dilema, muchos de los que están escuchando, oyéndonos y que estamos aquí presentes. En la exposición de motivos de la reforma, no establecen que van a subsidiar la tarifa. Nosotros podemos deducir que ellos no asuman un costo político por usar plantas eléctricas que ya están en desuso y que son más caras y más contaminantes, van a subsidiarlo. Luego entonces se vuelve un problema entonces de finanzas públicas, porque al final de cuentas es el mismo dinero. Entonces, ¿cómo le va a afectar al hermosillense? Concretamente nosotros que usamos altas cantidades de energía, pues vamos a requerir de un subsidio más alto. Ustedes recordarán que Sonora, el gobernador en turno, esto inició en la administración del gobernador Padres, va a México y pide un subsidio para el resto de los municipios que no entraban en la tarifa, ¿se acuerdan? Luego entonces, pues va a requerir de mayores recursos ahora, que cuesta mala energía, ¿no? Que va a costar mala energía, porque lo que hace la reforma es cancelar todos los contratos. De entrada, cancela todos los contratos de producción de energía y de autoabastecimiento. Son dos temas muy complejos, los explico rápidamente. Uno es que le dan la oportunidad a un inversor de construir plantas y de esa energía venderse la CFE. Esa energía no se va a Estados Unidos, no se va a Europa, ¿no? Porque hablan de nacionalizar CFE. Bueno, la energía aquí se queda, pues, ¿no? La energía es de México, es de los ciudadanos mexicanos. Lo que hacen estas plantas, estos inversores es generarla y ponerla en un mercado que se llaman subastas y se subastan entre ellos y CFE marca los precios de compra. Luego, el otro contrato que existe es el de autoabastecimiento, que es, tú mismo vuelves a generar una planta, la usas para tu consumo y los excedentes los puedes vender a CFE o a otras compañías, que es lo que se queja la Secretaría de Energía, pues, ¿no? Que grupos empresariales tienen esos contratos con empresas muy grandes. Estamos hablando, señores, nomás para que nos demos una idea, de toda la energía que se genera en México, solamente el 20% se utiliza en los hogares mexicanos. El 80% del resto de la energía que se produce se gasta en la industria, en el comercio, en la tarifa comercial, industrial. La más cara. La más cara. Luego, entonces, lo que nos interesa a nosotros como partido, pues, es que la energía se genere, se transmita por la infraestructura de CFE, porque ese es otro tema. Las compañías tienen que pagar a CFE por la transmisión de la energía, dándoles un ejemplo, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, creo que en Agua Preta. Esa energía que se genera en Agua Preta y si la vamos a consumir aquí en Hermosillo, pues, tiene que generarse un costo por la transmisión. Si esa planta, vamos a suponer que es de la iniciativa privada, pues, ellos, al momento de generarla y ponerla en el mercado y que CFE autorice la compra, pues, tienen que pagar por la transmisión para la llegada aquí al uso de los hermosillenses. Entonces, todas esas situaciones son las que se está discutiendo, señores. Es de suma importancia porque no nomás vamos a tener tarifas domésticas caras, también vamos a tener un alto costo en la tarifa industrial y comercial y eso, pues, genera toda una espiral inflacionaria, ¿no? como muchos lo saben, la gasolina y la electricidad son de los insumos que más se usan en el país y el gas para poder mover el país, ¿no? Fernando, ¿no te parece un pequeño paréntesis pero sí para darle la palabra al presidente que te acompaña por si trae algo en la buchaca y que acaba de llegar? Bueno, adelante, presidente. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación diputado estás en tu casa bienvenido el diputado Fernando Morales que es diputado de representación proporcional por el Partido de Acción Nacional y es de Sonora y por supuesto está preocupado por lo que viene yo lo voy a decir muy claro a mi estilo acuérdense que yo fui delegado federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente seis años y me tocó precisamente los inicios de buscar proteger el medio ambiente en materia de contaminación no necesito decirles porque ustedes pasan por el Palme Guaymas y saben ven ahí el humo que genera esa planta de Comisión Federal pero están en todo el país están en todo el país contaminando y con esa contaminación están también generando el calentamiento global que también está generando crisis medioambientales en todo el mundo no es México el único por supuesto pero nosotros no debiéramos de ser uno más de los que le hacen daño al universo al mundo entonces en qué afecta esta reforma desincentiva la inversión privada y con ello se dejan de percibir impuestos por el gobierno pero también empleos que generan las empresas privadas porque no hay mayor generador de empleos y eso lo tiene que saber todo el mundo que la iniciativa privada no es el gobierno el que genera los empleos ni el que paga mejor tampoco aunque mucha gente no lo sabe entonces no podemos dejar de apoyar la inversión siendo facilitadores nada más facilitadores desde el gobierno para que se establezcan empresas no solo nacionales si no tenemos suficiente demanda de empresarios para iniciar proyectos de esos no importa que venga una inversión extranjera a México y nos traiga dinero fresco de otras partes del mundo pero la otra cosa es que nosotros tenemos un patrimonio que se dice que es de los mexicanos que son precisamente el petróleo entre ellos pero podemos administrarlo y podemos cuidarlo y podemos utilizarlo para nosotros mismos sí pero no hay que olvidar que son recursos no renovables es decir nosotros dependemos mucho la economía de este país del petróleo y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que seguir explotando con fines comerciales pero no exagerar la extracción porque no sabemos cuántos años nos va a durar y es un patrimonio no solo del gobierno de Enturno sino de todos los mexicanos es entonces algo que debemos de cuidar y por eso las energías y así se llaman energías alternativas es decir tenemos otro tipo de energías que no contaminan que no le hacen daño al ambiente de ninguna manera y que no trabajan con combustibles fósiles es decir que se van a terminar no necesitan carbón no necesitan derivados del petróleo de ningún tipo combustóleo o lo que sea pero si generan energía limpia y mucho más económica como ya lo decía el diputado que se calcula que es 30% más económico si se requiere una inversión para poder construirla pero una vez que está lista es solamente mantenimiento y bueno la genera el aire la genera el agua dependiendo del tipo de generador pero también la genera el sol y no hay razón pues de seguir utilizando los combustibles fósiles son son reformas que nos están regresando ya se dijo hace 50 60 años al cuerno de la abundancia que nos anunció ya y algunos si recordamos otros estaban muy niños o no había nacido López Portillo cuando dijo que México iba a administrar la abundancia precisamente con el petróleo y les voy a decir algo muy sencillo y lo digo para que los que me estén escuchando se den cuenta el presidente dijo y lo dijo y hay videos que así lo demuestran que el precio de la gasolina iba a costar 10 pesos cuando él fuera gobernante la gasolina vale 20 y no le ha bajado un solo peso en 3 años ¿por qué habríamos de creer yo le digo a quienes me ven aquí ¿por qué habríamos de creer que la gasolina que la energía eléctrica va a ser más barata? ¿por qué habríamos de creer si 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 algo que ya pudo haber hecho en 3 años no lo hizo en otras palabras nos va a costar mucho como país en materia ambiental por supuesto en calentamiento global que aquí ya involucramos al mundo entero pero además lo decía también el diputado en que en algún momento van a tratar de subsidiarla cuando no la pueda pagar el pueblo pero resulta que son recursos del pueblo son recursos para obra pública que se van a tener que dejar de hacer carreteras y por supuesto obras de drenaje y agua potable y energía eléctrica para poder subsidiar cuando podemos tener una energía más limpia y sobre todo más económica sin necesidad de ser subsidiada es lo que yo no le entiendo a esta reforma que pues es regresiva y además nociva y nos va a lastimar como mexicanos yo valoro mucho el esfuerzo y el valor civil y sobre todo la resistencia que está haciendo y hay que decirlo que está haciendo acción nacional y que está llamando al PRI a que se sostenga en esa alianza va por México porque va por México no es una alianza solamente para ganar una elección o para ser más competitivos en una elección va por México es como los partidos políticos le respondemos a México y le damos resultados para que nos vaya mejor a todos a los que pertenezcamos o no pertenezcamos a los partidos a quienes profesemos la religión que sea simplemente por vivir en este país y bueno yo creo que lo que está haciendo acción nacional ahorita de ser punta de lanza en este gran esfuerzo para detener ese daño que les pretenden causar este país quienes no saben gobernar quienes nos han demostrado a través de estos tres años que nos llevan pues al desfiladero esa es la palabra en todos los aspectos y quienes está más que demostrado porque esa tendencia de gobierno socialista estatista pues la tenemos alrededor de nuestro país la tenemos en Venezuela la tenemos en Nicaragua la tenemos en Bolivia la tenemos en Cuba y sabemos los fracasos que son en materia de generación de empleos en materia de crecimiento económico en materia sobre todo de control de la inflación así es que que no nos lleven pues a ese desfiladero y acción nacional va a poner su parte para que este país le vaya bien es lo que yo podría decir al respecto muchas gracias presidente tenía ganas de hablar presidente tenía ganas de hablar presidente no diputado que te parece si empezamos con la mecánica de preguntas por si alguien tiene unas dudas y avanzamos un poquito más muy bien nomás para reforzar un poquito los dichos de mi presidente ¿cuál es la alternativa? ¿por qué presentan esta iniciativa que vemos que es tan tan dañina para México? lo que creemos nosotros es que al momento de que ellos querían echar a andar todas las plantas que tiene CFE y que dirige un personaje bastante negativo para el país como el señor Barclay es que hay compromisos que ellos tienen con el sindicato de CFE que es un sindicato que ha trabajado pues por esta compañía la verdad por todos estos años manteniendo un servicio de calidad pero lo que creemos nosotros es que Pemex ahorita con la producción de barril que tiene de millones de barriles está generando un excedente de combustóleo entonces quieren prender las plantas viejas que usan combustóleo que son altamente contaminantes como bien lo dijo aquí nuestro presidente con su experiencia que ya tuvo como delegado de Profepa y que son la mayoría de las plantas que tiene CFE entonces ellos creen que van a poder hacer un plan de negocios entre Pemex y CFE pero la verdad es que es un plan de negocios muy negativo para el país entonces eso es lo que nosotros consideramos como una estrategia muy pero muy negativa para las finanzas públicas y para las finanzas de los mexicanos muy bien muchas gracias diputado gracias presidente no sé siquiera podemos empezar normalmente por acá por el lado de Ramón pero creo que Octaviano iba a salir rápido no sé si quieres hacer una pregunta Octaviano adelante pues con todo este panorama que nos pintan con lo de la reforma pues pareciera ser que vienen si se prueba un desastre para todos los países económicos y en todos los aspectos sobre los costos y sobre todo al medio ambiente pero ¿qué pueden hacer los diputados de oposición para poder frenar esta reforma? ¿hay posibilidades? ¿ustedes ven posibilidades? ¿o pasa la planadora sobre ustedes prácticamente? no el partido en el gobierno que es Morena no tiene la mayoría que ocupa para una reforma constitucional ya el partido nacional ha dejado muy clara su postura de que no vamos a aprobar esa esa iniciativa pero no más eso nos hemos encargado como bien lo dijo el presidente pues establecer comunicación con nuestros aliados de Va por México que es el PRD y el partido revolucionario institucional en el caso del PRD ellos ya dieron su postura de que no van a acompañar esta iniciativa en el caso del PRI ellos pidieron en primera instancia vamos a analizar ¿no? entonces nosotros dijimos inmediatamente que ese análisis por fuera lo más pronto posible pues no donde entonces ya en días anteriores ustedes han visto manifestaciones de diputados de senadores exgobernadores donde ya expresaron su negativa de apoyo ¿no? entonces creemos que por parte del bloque opositor no va a pasar la reforma ¿no? ellos van a hacer el intento quieren establecer toda una agenda mediática donde pues quieren poner a los partidos de oposición como como eh con las manos en las puertas se dice no nos quieren poner nos quieren poner en contra del ciudadano mexicano diciendo que nosotros no estamos apoyando esta reforma en beneficio de ellos pero es una trampa que ellos están poniendo de manera comunicacional inclusive ya hasta el presidente retó y dijo ¿no? en la mañanera quiero ver a los diputados que van a votar en contra ¿qué los vamos a traer? de entrada le decimos aquí tiene uno que ya le dijo que no ¿no? y y les puedo decir que los 114 diputados del PAN estamos firmes en la negativa de hecho eh firmamos ya un documento donde estamos expresando nuestra posición clara ante esta política energética errática negativa totalmente dogmática de parte del presidente si ustedes recuerdan él él fue el único que no estuvo de acuerdo con las reformas en el 2014 entonces parece parece una venganza política no contra los partidos políticos eh contra los mexicanos o sea porque al final cuenta el que va a pagar el pato van a ser los mexicanos y Octaviano concretamente ¿cómo cómo se va a ver afectado al paso de los años vamos a estar viendo los estos desastres de carácter ecológico y económicos tan es así que lo contrario es ustedes recordarán que la la capacidad de comprar esta tecnología era muy cara hace unos años de hecho cuando inició la reforma era muy pequeño las inversiones que había en el país conforme se aprobó en el 2014 se ha ido abaratando esta tecnología y eso también abarata la producción y la venta de la energía para CFE luego entonces no entendemos que ahora que se está abaratando los costos de producción tanto de la energía fotovoltaica como la eólica aquí tenemos el caso de Peñasco tenemos muy cerca toda esta energía que se genera en California también hay una gran extensión ahí subiendo la rumorosa de energía eólica que utiliza California los casos de éxito ahí están son claros donde no está funcionando estos esquemas pues tiene que ver con otras circunstancias porque alguien dijo oye España está viviendo un problema ahorita de carácter energético pero es otra problemática que tienen ellos no es el caso como el caso mexicano el caso mexicano CFE es de los mexicanos y lo que está haciendo con la reforma es pasarlo de una empresa productiva a un órgano del estado y esto tiene un cambio muy significativo jurídicamente porque cuando tú eres una cuando cuando tienes una empresa como CFE de carácter productiva pues su estructura jurídica permite es más flexible que venga la inversión al momento que tú tienes como lo dijo el presidente estatizar volverlo a meter al gobierno CFE pues prohíbe el gobierno el uso productivo de los bienes y servicios que produce esa es la regresión que estamos viendo pues la estamos regresando CFE a ser un órgano del estado y ya sabemos que es un órgano del estado caro burocrático ineficiente yo quisiera agregarle a Octaviano a su pregunta los desastres políticos no son iguales que los desastres naturales los desastres naturales se ven de inmediato si llega un ciclón si hay un temblor si hay un fuego forestal se ven de inmediato los desastres políticos se ven a mediano y largo plazo en Venezuela no sabían lo que les iba a pasar con Chávez en Cuba no sabían lo que les iba a pasar con Fidel Castro en México todavía hay gente que no sabe lo que nos puede pasar con López Obrador ese es el problema no se perciben como un fenómeno natural son desastres pero se llevan su tiempo para para poder percibirlos en su totalidad que que es que viene de inmediato vienen sanciones económicas para este país porque no está respetando acuerdos internacionales en primer lugar vienen problemas con el tratado libre comercio también van a venir porque muchos inversores en energía que ya están son o de Canadá o de Estados Unidos y eso nos va a generar un problema cuando pues se van a ir a las cortes internacionales cuando haya ya fallos en ese sentido y las indemnizaciones que vienen que son muchísimo más que lo que nos costó el aeropuerto y digo nos costó porque les costó a ustedes y nos costó a nosotros vía impuestos porque nos costó en obra pública porque luego nos responden de qué quieren su nieve nos responden cuando tenemos todo el derecho a vivir en ciudades pavimentadas con agua potable con energía eléctrica y con seguridad o sea nosotros nosotros recibimos de cada peso que enviamos los honorenses recibimos 20 centavos para que sepan poquito menos no es posible pues lo que está pasando en este país y está pasando porque no somos capaces de levantar la voz por decir las cosas por su nombre y por tenerla no me refiero a ustedes por supuesto pero porque los ciudadanos no tenemos la valentía y aparte también porque no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor pero lo que viene es gravísimo independientemente de la contaminación que nos va a afectar como dije no solo a los honorenses no solo a los mexicanos nos va a afectar mundialmente porque hay esfuerzos internacionales de algunos países sobre todo de Europa para detener el calentamiento global que es una catástrofe que es un fenómeno horrible que está sucediendo pero que en el momento que sea irreversible va a tener consecuencias funestas para el mundo ¿no? estamos hablando de ciudades que van a poder quedar bajo el agua del mar estamos hablando de temperaturas que van a ser inhabitables ciertas regiones del mundo y estamos hablando de que el agua cada vez va a estar más escasa y si eso no nos preocupa o no lo visualizamos pues es algo de lo que nos vamos a arrepentir simple y sencillamente demasiado tarde gracias gracias presidente gracias diputado vamos a alterar el orden de las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta tomáme la mano y te pasamos el micrófono virtual invisible adelante Daniel Daniel Chinawi noticia en línea la caliente adelante hoy te comentabas que a pesar de que pues no hay la mayoría la planadora de la manera para esta reforma energética el ciudadano mexicano luego piensa bueno que están ocultando que quieren que no se vea que al final de cuentas según la postura de la oposición en este caso PAN, PRI, PRD no va a pasar esto de la energética el ciudadano quizás está pensando nada más o ahorita pensando en lo que es los presupuestos de ingresos de ingresos a Sonora específicamente pues en los últimos años ha caído la patalada porque no hay recursos creo que el presupuesto del año pasado fue recurso para una carretera y en la sierra y para la de contar entonces a mí me da la impresión no sé como que estamos enganchados en esto que es la reforma energética que es importante pero pues quizás no pase pero al final de cuentas a lo mejor hay otras cosas que le pueden interesar al ciudadano como en el caso de los presupuestos que también se tienen que aprobar ya la patalada ¿cuál sería el problema? Mira creo que estás también pegándole a un punto medular nosotros consideramos que la llegada del paquete fiscal en septiembre y luego la llegada de esta iniciativa pues va aparejada a una estrategia de comunicación donde si quieren que se apruebe están buscando la posibilidad de que se apruebe ellos si quieren que se apruebe si no no hubiéramos al presidente enfocado un día y al día siguiente su mañanera ¿no? pero también tiene que ver un efecto distractor porque está la discusión del paquete fiscal les adelanto que la semana que entra va a haber va a haber sesiones el lunes martes miércoles y jueves en la Cámara de Diputados para iniciar con la discusión y aprobación de la parte fiscal del paquete fiscal el egreso se va a discutir todavía más adelante entonces tenemos un grupo de trabajo que encabeza el diputado Carlos Valenzuela que es un diputado de reelección experto en materia presupuestal y un equipo de trabajo bastante amplio de diputados y asesores en esa materia el lunes y martes vamos a estar discutiendo sus temas y van a estar viendo Acción Nacional poniendo énfasis en los puntos negativos que trae la parte fiscal luego entonces si nosotros consideramos que este es un efecto distractor del paquete fiscal porque ustedes recordarán que el presidente no le gusta que le muevan una coma a sus iniciativas de ley y mucho menos el presupuesto y esto pues ha traído grandes y negativas consecuencias a los estados porque el señor él quiere disponer de los recursos libremente y decirle a quien sí y a quien no entonces ya no ves entonces acudiendo a los presidentes municipales a la cámara de diputados a discutir proyectos de inversión para sus ciudades si lo hacen siguen yendo pero no con la certeza que sabían de que si proponían 10 pesos iban a regresar con 2 ahorita es 0 han tenido 3 años de sequía los presidentes municipales de todo el país de todos los partidos porque luego el señor ya dice a quien sí y a quien no y entonces eso también le pasa a los estados en caso de Sonora lo dicen muy bien no hemos visto reflejado gran gran impacto presupuestal pues prácticamente no hemos visto nada más que lo que nos toca por ley el dinero que llega nos toca por lo que tocó el presidente nos regresan 20 centavos en distintos ramos pero eso es por ley por la ley de coordinación fiscal que existe si él pudiera quitar la ley la quitara y no nos regresara a nada gracias muy buena respuesta a una pregunta Ramón por favor gracias bienvenido bienvenido nosotros bienvenido seamos todos la tenemos en comodato adelante esta es su casa también de cuarentena de cierto si en cuanto a impacto el impacto que tendría en el ciudadano común y corriente en caso de aprobarse la reforma cuál sería en realidad o sea cuánto le costaría al ciudadano muy bien mira lo dijo ahorita mi presidente se calcula que el costo económico por los litigios con las empresas que ya tienen estos contratos se los platico sí pero muy brevemente ellos llegan y dicen oye gobierno yo quiero invertir en una planta muy bien le dice el gobierno te puedo bienvenido a invertir y te hago un contrato por 25 años ese es el contrato que le hacen para que ellos puedan invertir en una planta luego entonces sus retornos financieros de inversión son a 25 años muchos de esos de esas de esas empresas pues llegaron en el 2015 2016 2017 2018 luego entonces tendrían una afectación de muchos años y ese es el monto del dinero que nos van a reclamar como gobierno ellos van a hacer un cálculo acuérdense que ellos también hacen sus correos financieros como todos y ellos dicen oye yo voy a invertir 100 pesos a 25 años esto voy a gastar esto voy a retornar se calcula en 80 mil millones de dólares los litigios de donde van a salir pues de los impuestos que todos pagamos así es con la afectación que decía mi presidente como se va a reflejar pues no puede haber obra pública hay quien demnizar si me permite es gravísimo ese es el asunto es muy grave porque es la misma cobija o sea el mismo presupuesto recuerden eso el cálculo en cuanto a las empresas que se pierden que pueden estar afectadas más los empleos que se pierden pero hay otra cuestión y yo lo he escuchado con algunas personas que han hecho el esfuerzo y adquirido sus paneles que lo están pagando todavía ellos tienen la duda de con esta reforma se les va a quitar esto para esa inversión que hicieron el gasto ¿qué pasaría en este sentido? mira la respuesta es 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 clara y contundente la reforma constitucional cancela el autoabasto el autoconsumo el autoconsumo luego entonces así como las grandes empresas generan energía para sus negocios cuando tú compras una celda solar tú firmas un contrato de autoabasto con con CFE no firma el que te vende la celda solar firma el particular con CFE luego entonces decimos nosotros que se estarían cancelando también esos contratos porque la reforma constitucional así lo establece no como lo dijo la secretaria de energía no es que eso lo vamos a ver después en las en las reformas secundarias no es la constitución prohíbe en la reforma que ellos están proponiendo así los contratos de autoabasto y de venta el único facultado para generar distribuir comercializar sería CFE vuelve a monopolizar se volvería de nuevo a cuenta un monopolio del estado el tema de generar y comercializar la energía y entonces ahí estamos indefensos porque ahora nomás sería CFE quien decida donde se produce donde se comercializa y a cuanto porque están desapareciendo están desapareciendo los órganos reguladores que se crearon con la reforma de 2014 están están eliminando con la reforma constitucional a la comisión de reguladora de energía que es la que que es la que regula los contratos que que no se ve afectado el estado mexicano ¿no? pero también están desapareciendo el cenace el cenace es un órgano técnico que lo único que establece es que es que si esta planta está generando energía en Chiapas ¿cómo se va a transmitir a otro estado? ellos hacen los cálculos hacen hacen todo eso son los técnicos ah pues los señores están desapareciendo y ellos van a decir ahora ¿cómo se produce? ¿cómo se transmite? ¿y cómo cómo se va a conversar? y eso es malísimo que haya un solo jugador ah porque otra cosa al momento que que la que la que vuelven a hacer ese fe organismo del estado pues los organismos son presididos por unipersonal o sea el señor Bartlett va a decidir todo todo el señor Bartlett va a decidir esa es esa es la diferencia de cambiar de empresa productiva a organismo del estado está jurídicamente comprobado o sea no es un consejo de administración no es áreas especializadas no unipersonal los organismos los preside una persona si yo en este caso invertí 100 mil pesos en poner paneles celulares en mi casa está en riesgo está en riesgo está en riesgo latente y contundente de que se de que se fe ya no quiera volverte a a respetar el contrato me acordé que hace un fue chico o fue Ramón Corral cuando Ramón Corral fue instaló su planta si para no pagar los altos costos de la tarifa y todo eso como protesta no fue fue Ramón Ramón Corral lo metieron al bote al final ahí volveríamos a esos tiempos es el mejor ejemplo que hay en relación a todo esto que se está hablando el caso de Ramón Corral aquí en Hermosillo a nivel nacional fue fue un caso este donde el monopolio porque la CFE igual que Pemex aunque se diga otra cosa son monopólicas del Estado que si vienen ciertos son para estatales y todo ese rollo político que se avienta vienen siendo el Estado el poder del Estado en cuestión de energía y el mejor ejemplo de lo que puede suceder al momento de aprobarse esas reformas este es el caso de Ramón Corral ese es el mejor ejemplo de lo que ya en la realidad en la realidad va a suceder porque si yo tengo mis paneles y tengo ya el contrato ese que se firma y la deuda y todo lo que quieras y toda la inversión la voy a perder con esta nueva reforma ahora bien emulando un poco al señor López el señor presidente que es muy dado en hacer cuestiones históricas referencias históricas el caso de la medio ambiente que se supone que también esta reforma va enfocada un poco a salvar el mundo igual que Pénix el problema aquí está en que desde los años 70 se viene proponiendo cuestiones para proteger el medio ambiente así nace Greenpeace y una serie de programas pero el resultado son que lo politizan o sea los políticos agarran ese tipo de banderas y lo echan a perder y lo echan a perder todo todo lo echan a perder está la vaquita está las minas está el río sonora allá anda la longoria ahora ya no otra vez entonces por qué nosotros del ciudadano común el mal llamado pueblo sabio y bueno tenemos que asumir las irresponsabilidades de ustedes los políticos muy bien afortunadamente en el sistema jurídico mexicano el ciudadano tiene un mecanismo que se llama Ampar cuando el señor del hombre dijo que ya no si no el ha querido nulificar precisamente este derecho porque atacando a los jueces y atacando a la corte porque luego entonces ya no habría un dique ya no habría ese dique institucional para la defensa de los mexicanos y lo digo que ese mecanismo surte efectos para todos cuando estamos gobernando los del PAN como los del PRI o en este caso así es afortunadamente como te digo existe ese mecanismo y lo estamos viviendo ahorita mira el gobierno mexicano no ha querido autorizar por razones desconocidas pero de manera muy negligente y lamentable la vacuna para los niños menores de edad pues los mexicanos han tenido que recorrer al amparo y ahorita ya en el caso de Veracruz ellos son una diputada del PAN y ella ha estado impulsando a los ciudadanos a que y puso a disposición un grupo de abogados muy importante y el de ayer estaba platicando con ella y me dijo oye visualiza esa situación en Sonora para que le mande un grupo de abogados asesorarlos a los de Sonora y que podamos establecer este mecanismo que se expanda en el caso de Veracruz fueron 600 niños los que ya le dieron el derecho de amparo ya fueron vacunados al día de ayer terminaron de vacunar entonces digo afortunadamente para los excesos del poder y el abuso del poder tenemos los mexicanos ese mecanismo jurídico y que hemos ido fortaleciendo a través de los años pero este señor quiere regresarnos al poder total que tenía antes el PRI que era un poder omnímodo autoritario y él quiere ir adquiriendo todo ese poder es un retroceso a la democracia lo que lo que está sucediendo porque el presidente es un poder que lo reconocemos sirios y troyanos pues eso es el poder ejecutivo pero él tiene que dejar al poder legislativo y por supuesto al poder judicial independientes porque eso es lo que hacen los contrapesos precisamente si él sigue insistiendo en 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 ejercer poder sobre el judicial pues esos amparos no van a existir por eso la importancia de mantenerlos independientes y que y que se fortalezcan más lejos de que se debiliten ese es el contrapeso pues vamos a pasar la palabra aquí a mi compadre Gabriel Benítez Carrera de Afrata Diversidad con su estación Low ¿no o si no? si y también 23.1 de una primera y también dicen por ahí que eres corresponsal nacional también a veces yo y es tu compadre gracias Gabriel adelante Gabriel por favor Fernando una pregunta ¿cuándo tendrá que ya aprobarse esta reforma ¿cuánto tiempo tiene? y en un momento dado pues de que llegue a pasar ¿cuánto se vería ya reflejado el primer golpe y porrazo en el recibo que nos llega a nuestras casas ya no sé si con subsidio o sin subsidio y cuánto sería el incremento ¿a qué porcentaje se estima que pudiera por ejemplo en el trimestre de agosto o septiembre que es el más puro aquí y otra pregunta también me mencionaste que las próximas semanas van a tener ya las discusiones de las cuestiones presupuestales ahí van entonces a defender lo que es los recursos o qué propuesta harías tú para la cuestión de la pavimentación aquí en Hermosillo y pues que no manden miedo ¿no? al menos que nos manden la que nos guste el sabor mira son dos cosas la reforma constitucional nosotros consideramos que no va a pasar porque ellos necesitarían convencer a 56 legisladores ¿no? de todos de todos de todos de todos partidos políticos del PAN no van a obtener ninguno eso te lo puedo asegurar no van a obtener ninguno del PRD tampoco creo del PRI ya hay voces muy fuertes que han salido a dar una negativa y que están marcando tendencia dentro de su partido entonces nosotros consideramos que no va a pasar que no va a pasar ellos van a intentarlo lo están intentando con fuerza si nos regresamos a lo del presupuesto lo que se va a aprobar la semana que entra porque por mandato de ley tenemos hasta el 20 de octubre para que se apruebe lo que es la parte de ingresos la parte fiscal entonces un tema que yo voy a poner a discusión voy a hacer una reserva en el caso de las cooperativas Sonora representa el 38% de la producción nacional en materia de pesca y los cooperativistas que son los mayoritarios los que hacen la pesca rivireña y todo esto pues son la mayoría resulta que viene 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 que ya no se puedan asociar con empresas ¿no? y de esa manera les afectaría a ellos en materia fiscal entonces nos nos en el caso de Baja California Sur Sonora y Sinaloa que son 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 los tres estados más fuertes estamos platicando a los diputados de Acción Nacional pues como vamos a trabajar para echar abajo esa esa reforma que viene ahí porque va a ser una deina para los para los pescadores para las familias pescadoras se calcula que en Sonora porque no hay incenso en Sonora que es increíble que no hay incenso de las familias pescadoras o sea pues se calcula algo así como 23 mil personas que viven de la actividad pesquera en Sonora ¿no? y sus derivados familiares pues ¿no? entonces sería un impacto muy negativo para ellos eso es algo que vamos a trabajar en materia fiscal bueno para apoyar a los a los pescadores en Sonora ¿por qué lo están haciendo? desconocemos pero sí 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 vamos a estar puntualizando cosas muy 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 concretas ya la parte presupuestal para 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 los estados y municipios estamos trabajando también una propuesta para que podamos tener inversiones concretas que sean necesarias en los estados y municipios no más que ahí la diferencia de las reformas constitucionales el presupuesto se aprueba por mayoría simple ¿no? luego entonces estamos a merced de que podamos sensibilizar a los diputados de Morena y que no sean tan agachones y que si le muevan más de una coma al presupuesto ¿no? ¿la energética cuándo tendría que quedar aprobada? la energética no tiene un tiempo no es una iniciativa preferencial no tiene no tiene esa esa situación de que tendríamos que discutirla en base al derecho a la iniciativa presidencial luego entonces no no creemos que en este periodo se vaya a aprobar yo creo que lo pasó para diciembre lo que dijo en diciembre iba a tener una definición si es que ellos ellos tendrían tengo entendido que hacer reformas estatutuales para ir contra la reforma y se recordarán el PRI que no es sus estatutos ¿no? para poder hacer las reformas luego entonces tendrían que volver a discutir sus estatutos ellos para poder aprobar diputado pero no se da le dan chance en este momento le va a decir el presidente que es el que manda todas ahí apruebame esta y te apruebo lo que tú quieres o sea más presupuesto para algún sitio por ejemplo que se ocupa 6 mil millones de pesos apruebame la reforma que yo estoy pidiendo y te apruebo unos recursos para tu municipio o tu estado ¿no harás esa manera de entrecambio de cartitas ahí? el martes el martes de la semana pasada salimos la mayoría de los diputados a dar una rueda de prensa donde la presión nuestro coordinador Jorge Romero y fuimos muy enfáticos no vamos a negociar nada por la reforma eléctrica el PAN deja claro que no va a haber ninguna negociación ni a la luz ni al oscurito en la reforma eléctrica no vamos a permitir que nos quieran presionar con apoyos extraordinarios para los gobernadores y alcaldes es el derecho constitucional de los diputados de aprobar o negar y se les sacan los expedientes esos raros que tienen por ahí algunos que pudieran tener algunos diputados de todos los colores pues que los saquen yo creo que que ellos tienen también la obligación legal de si conocen algún delito de un funcionario de denunciarlo tienen la responsabilidad no es no es a a criterio de si si ellos consideran hacerlo están obligados legalmente si conocen un delito de denunciarlo pero es alguien más que se debe preguntar yo sé que traes un tema ahí en específico quieres poner Fernando más amplio el tema de si quieres o cerrar con un tema que tú quieres y también el presidente nada más sobre esto nada más que le diría a la gente que ahorita dice con los ojos así como condorito no de no entender de que en este momento sea el PRI que fue el que impulsó esa reforma el que le está pensando si le ha entrado o no y ustedes que en aquel momento la rechazaron que dicen que se mantenga como explicarle a la gente si mira es muy es muy complejo a veces que los ciudadanos entiendan las decisiones de los políticos porque hacemos mucho ruido los políticos y pocas nueces como dicen luego entonces nuestra postura es muy sencilla nosotros apoyamos lo que es sustentable que es en beneficio de las familias mexicanas y que está en el marco de del deber ser de las instituciones públicas instituciones públicas deben de servir a los ciudadanos para darles bienes y servicios de calidad y baratos como es el caso de la CFE esa es la razón del estado mexicano y la otra parte principal pues es el danos seguridad que es la parte que ha estado dejando de darnos el gobierno de la república cada vez está empeorando más la seguridad pública entonces decirles a los ciudadanos que de parte del PAN van a tener una posición firme clara transparente con respecto a la negativa de por qué no estamos apoyando una reforma que a todas luces creemos que va a ser cara contaminante y regresiva oye diputado y volviendo aquí a la provincia de Hostimuri este el actual gobernador Alfonso Durazo dijo hace recién tomó posesión que Sonora iba a ser el primer estado de la república y quizás dijo a nivel mundial que sea beneficiado con la energía solar y dijo que iba a haber una inversión de alrededor de 1500 1600 millones de dólares de aquí a tres años ese proyecto que anunció Alfonso Durazo el gobernador no se contrapone a a todo esto si no hace la CFD no les voy a leer lo que lo que establecieron ellos en la reforma brevemente rapidísimo enciso G la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la ley del servicio público de energía eléctrica lo que constituye una ilegalidad no será reconocida ni adquirida por la CFE igualmente la generación excedente de los productores independientes de energía derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central tampoco será reconocida a menos que la CFE pues esa inversión la van a respetar no lo ha hecho lo peor del caso es que la CFE no se ha preparado para el futuro o sea desde que llegó Andrés Manuel debió puesto a trabajar al señor Barclay en esto no lo hizo no lo hizo los productores independientes estos que hablan son los contratos que hicieron desde el señor de Cerillo la figura que creó Cerillo se llama PIE productores independientes de energía y los demás que son de autobestecimiento que se hicieron con la reforma del 2014 luego entonces que pasa como no se preparó CFE con plantas modernas que trabajen con energía limpia pues van a volver a las viejas como te decía de buena suerte quieren usar el combustóleo quieren usar el carbón ¿no? o de ciclo combinado que queme combustóleo y que se use con agua que es la energía térmica con la que trabaja la turbina que decía mi presidente pero aún así es contaminante porque el combustóleo lo que hace es generar un excedente que es altamente contaminante tanto en emisiones de gas como lo que tiraban al mar pues ¿no? ¿se acuerdan cuando se tiró el clavado el presidente municipal Bebo Sateray? era porque lo que hicieron era es que es que tienen la planta ahí pues ¿no? entonces no se prepararon recuerden esto la posibilidad ahorita de hacer esos contratos de celdas solares domésticas es porque la tecnología se abarató hace 10 años nos decían oye quiero poner celdas solares no hombre tengo que pedir un crédito grandísimo y lo recupero a 25 años algo así ahorita no ya se abarató bueno lo mismo se abarató para hacer la 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 tecnología pero no lo hicieron no lo hicieron este tengo de compañero diputado al señor cuadri ustedes saben que el señor cuadri es un experto en materia ambiental y todo esto y nos ha puesto en contexto de todo lo que sucede lo que decía mi presidente ahorita del calentamiento global es es gravísimo se calculó que eran 2 centígrados se acuerdan que se manejaba que eran 2 centígrados lo que se estaba calentando más bueno dice el señor cuadri que los nuevos estudios que hay ya no va a ser de 2 centígrados ya hay algo algo así como de 4 inclusive ya los expertos dicen no lo podemos pronosticar porque se está acelerando demasiado el calentamiento ¿no? pues todo eso va a afectar en el tratado de París esto ¿no? el protocolo de Kioto y donde quiera y que México firmó entonces vamos a tener sanciones internacionales y luego vamos a tener sanciones económicas eso no lo vamos a ver al corto plazo y tampoco vamos a ver el recibo inmediatamente lo vamos a ver cuando cancelen esto ¿no? que sucedan los litigios que se afecten es más ellos ellos están calculando que los litigios se pierdan después de su sexenio entonces dicen no, no, no no vamos a ver ahorita pero al final de cuenta tus hijos mis hijos van a pagar ese dinero ¿no? el país lo va a pagar ¿no? están pateando el bote en lugar de enfrentar el tema de manera decidida ponerse a invertir en cosas sustentables ¿no? no lo están haciendo porque los que están en el gobierno tienen la mente de hace 50 años no su chip no se transformó eso es una realidad y estamos viendo decisiones muy erráticas muy erráticas y lo vamos a ver en el futuro inmediato esas decisiones que nos están afectando y sí Morena Morena ahorita me está diciendo aquí Alfredo ayer comentó el presidente de la comisión de energía que la preside Morena que estamos abiertos a un plan B eso nunca lo habías escuchado pero si tú revisas la reforma que es este documento que yo tengo aquí el no les voy a leer las barbaridades que dice el no por favor la exposición de motivos la verdad decimos ¿quién lo hizo esto? Bartlett lo hizo eso yo creo porque tienen cosas a lo mejor un poco notado panista que tuvo con ustedes aquí no porque esto lo hizo lo hizo Bartlett de su gente es la ley Bartlett de esta acuérdense que también el otro político que no estuvo de acuerdo con la reforma energética ¿quién fue? del PRI Manuel Bartlett entonces el señor aquí estamos viendo reflejadas sus ideas ¿no? entonces y les digo cuando ustedes ven la propuesta de reforma dicen pues es increíble esto ¿no? ¿por qué lo hacen? por ineficientes porque tienen un chip de hace 50 años ¿no? y porque creen ellos fíjense nomás lo que voy a decir ellos creen como dijo bien el presidente con ideas estatistas que el gobierno puede prestar mejores bienes y servicios que la iniciativa privada yo considero que sí cuando están las condiciones dadas ¿no? pero ellos no 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 le crean condiciones a CFE en estos 3 años pues para poder dar bienes y servicios adecuados dicen vamos a regresar todo el poder a CFE le vamos a regresar toda la energía a los mexicanos no señor la energía es de los mexicanos lo que hemos tenido es una administración deficiente errática costosa y llena de corrupción ya no quiero hablar de ese tema de corrupción porque ustedes ustedes lo ven a diario ese tema pero 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 lo que sí creo es que estamos siendo gobernados por agentes políticos que que tienen un chip de hace 50 años y eso hace que todavía el gobierno que ya era deficiente por si el gobierno federal se mueve muy lento pues sea más costoso para los mexicanos y lo vimos con la pandemia no quiero entrar en muchos temas que para para no si ustedes me permiten para cerrar que estamos haciendo nosotros bueno estamos haciendo una agenda para la reactivación económica estamos proponiendo dos temas fundamentales para la reactivación económica es el seguro de desempleo las consecuencias de la pandemia que ustedes saben pues ha generado el cierre de muchos negocios que se vieron ante la necesidad de pero ya se recuperó todo eso ayer lo dijo respecto ya hasta más el aplauso también si lo dicen si lo dicen porque viven viven en un mundito o sea el señor no sale del palacio nacional bueno y cuando sale nomás se encuentra gente que que quiere que quiere alabarlo y decirlo vive en otro mundo el presidente vive en otro mundo desgraciadamente el personaje que nosotros vimos caminando todo el país y lo digo sinceramente el día que tomó protesta el presidente López Obrador yo dije bueno con todo gusto y con toda confianza que le vaya bien a México que le vaya bien yo espero que le vaya bien tú dices que eso fue un buen candidato y un mal presidente si 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 porque no es lo mismo ser oposición a ser gobierno y él estuvo eternamente viviendo en la oposición y llegó al gobierno y no supo que hacer y no lo digo yo lo dicen mucha gente que cuando han sido oposición dicen y llegó al gobierno ah es que no sabía porque no tomábamos esa decisión no se tomaba esa decisión porque hay afectaciones te pongo un caso muy concreto cuando eres oposición dices oye es que no nos dan dinero a los estados y los municipios y cuando estás en el gobierno en el caso de López Obrador que esa era una de sus banderas ah no pues yo quiero decir a donde se va el dinero y ya no les manda dinero a los estados de los municipios pero les manda nieve pero les manda nieve en este caso a los homocidenses pues fue muy lamentable lo que sucedió con este tema entonces estamos trabajando en este plan de rectificación económica propusimos el seguro de desempleo como lo decía es todo un esquema fiscal muy interesante que si luego se gustan lo platicamos a detalle el otro tema es el seguro popular o sea ellos quitaron el seguro popular para implantar su famoso insabi que no ha servido para maldita la cosa luego entonces nosotros estamos diciendo oye revisemos los esquemas de salud porque la gente no está teniendo acceso a la salud entonces estamos trabajando en salud en el empleo y también estamos revisando los esquemas para que la situación fiscal del país permita pues que vengan y haya más inversión para que haya más empleo o sea no es que seamos ahoratrices de los inversores lo que necesitamos es que llegue la inversión para que se genere y se distribuya la riqueza y pueda haber empleo que el empleo es lo que salva al sueno mexicano de no depender de las dádivas del gobierno y está comprobado o sea mientras más dinero des menos se alcanza o sea no es por ahí estar con planes y programas de ese carácter ¿no? Diputado yo sé que son muchos temas ya casi nos vamos no quisiera dejarte ir sin que me comenten la opinión que tenemos un diputado federal en esta administración sin que nos comentaras el grave problema que estamos teniendo en Obregón en Sonora y en el resto de la república sobre la inseguridad que está terrible tenemos casi 40 ejecutados en lo que va hasta noche o hasta hoy en la mañana en Cajem más de casi 1.600 ejecutados en tres años nada más en la ciudad de Obregón y el resto pues está terrible es una política fallida el tema de seguridad nacional y yo parece que por lo cual vamos igual ¿cuál es tu comentario o qué se dice allá en la Cámara de Diputados? Miren el día de ayer el grupo parlamentario interpusimos una acción de inconstitucionalidad tuvimos el consenso del del bloco opositor y presentamos esta acción de inconstitucionalidad el PAN el PRI y el PRD por la reforma esta que se hizo en las semanas pasadas donde prácticamente a la Guardia Nacional pues se le militariza ya ahora ya es un reconocimiento luego entonces no estamos de acuerdo en que se militarice la seguridad eso es es el es el claro intento de un de un presidente de querer tener bajo sus órdenes en las calles a los militares eso es totalmente de gente que es autoritaria y y y totalmente en contra de los derechos de los de los mexicanos y lo vimos antier en dos bocas ¿no? o sea ¿cómo reprimen a los trabajadores en la obra magna del presidente? o sea o sea eran diez hijos no 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 vimos las imágenes horrendas de los de los de las heridas que le hicieron a varios de los de los trabajadores entonces es lo que te decía de un presidente que vive en otro mundo ¿no? o sea él fue el creador de todas las marchas el doctorado ¿no? de todas las él encabezaba la mayoría de los de los problemas en el país y curiosamente ahora que es presidente pues ya no se dan esas marchas ¿no? ya no se dan y cuando alguien sale a protestar como los trabajadores en su derecho de protestar los reprimen eso es totalmente reprobable de un de un presidente que se autodomina demócrata y que y que está del lado del pueblo eso es totalmente una falsedad de su parte entonces estamos generando esos 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 contrapesos que dice el presidente los los legisladores tenemos esa oportunidad de presentar acciones de inconstitucionalidad cuando consideramos que leyes que se aprobaron en el congreso las minorías tenemos esa 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 posibilidad jurídica como diputados de presentar estas acciones de inconstitucionalidad y de esa manera ponemos también a trabajar la corte la corte tiene que manifestarse hay 30 acciones de inconstitucionalidad que ha presentado el partido de acción nacional en las últimas dos legislaturas y ese tema ese asunto se patricó con 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 los señores ministros y les estamos diciendo que necesitamos que se disputan para que se den los contrapesos en este país y no dejemos que una sola persona nos lleve la destrucción solamente porque tiene el poder ejecutivo como decía no por eso existe el poder legislativo y por eso existe la suprema corte no muchas gracias no sea usted en la pregunta ya para irnos ya no muchas gracias diputado muchas gracias a ustedes yo sé que hay muchos en el tintero todavía traes un saco de respuestas ahí pero en otra ocasión hacemos una segunda vuelta que te parece con todo gusto yo no quise dejar de tocar este tema porque de verdad de verdad es un es un tema de gran importancia así como como está militarizando la seguridad nacional la seguridad y que nos afecta a todos porque es está rebasado el gobierno que vamos a proponer Gabriel ahí no más no lo comenté pues vamos a proponer nuevamente que se creen los fondos que aquí conoce muy bien mi presidente que trabaja en los estados el fondo de seguridad estatal lo desaparecieron no tienen fondos el Fortasec y el Subsemon que eran los programas con los que la policía municipal y el estado juntaban esos recursos equipaban capacitaban contrataban nuevos elementos que esa es la respuesta del estado pues la respuesta del estado el crimen es que tienes que tener la fuerza en tus policías pero policías civiles no militares porque esos son los rasgos de los que nos llevan a tener dictadoras cuando tenemos policía militarizada el totalitarismo yo quisiera agregar por último para dejarlos ir varios temitas miren el presupuesto lo van a aprobar ellos tienen la mayoría simple con eso con eso lo van a hacer lo van a hacer igual que lo han hecho en los últimos tres años es el mismo presupuesto en valor actual el mismo dinero es decir no ha habido un incremento en tres años no lo ha habido entonces si con esos últimos tres años no hubo obra pública palpable ellos tienen yo no veo a ellos argumentándole a su presidente lo que es mejor para Sonoro para México en general y que se requieren más recursos el presidente quiere que así sea porque de esa manera él maneja el recurso de lo que no se ejerce de las partidas múltiples que hay y él se lo da a quien quiere pero de manera autónoma ya ya lo maneja como caja chica con el que queda bien con él etcétera entonces entonces olvídense pues que vaya a haber un presupuesto justo porque ya han hecho tres no han sido justos y va a seguir sin sin hacerlo eh ¿qué está pasando la inseguridad? no hay estrategia todavía no hay estrategia tres años no hay estrategia no hay coordinación eh digo qué bien lo que hicieron de firmar un convenio eh en Sonora pues son buenas intenciones ¿verdad? pero hay formas de mejorar el resultado y no es firmando papeles ¿no? este una de ellas es la prevención que da resultados a mediano y largo plazo otra de ellas es atacar el problema con autoridad y no se está atacando el problema ni siquiera se está eh coordinando las autoridades me refiero a los hechos en la persecución de los delincuentes ¿no? entonces no no va a haber resultados mientras que no hagan lo correcto y tampoco están haciendo lo correcto ahí si hablamos en combate a la corrupción hoy la noticia es que estamos 18 lugares abajo de como estábamos es decir seguimos siendo un país catalogado como corrupto pero peor para que me entiendan con este gobierno pues con este gobierno que se dice honorable pues ¿no? o sea hemos perdido estábamos mal cuando 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 estaban los otros presidentes pero ahora estamos peor pues este hemos bajado en la calificación y y y si y si vemos el tema de 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 los pobres el combate a la pobreza pues ahora hay comprobados por Inegi cuatro millones más de pobres que no existían cuando entró este presidente si hablamos de crecimiento económico no va a haber crecimiento económico del crecimiento económico que dejó Peña Nieto todavía no estamos a la altura es decir todavía no vamos a crecer vamos a crecer comparativo con el año pasado pero no vamos a crecer arriba pues del nivel de lo que es de crecimiento entonces no vamos a crecer otra vez por cuarto año consecutivo ya es es terrible pues porque un país si no crece pues no puede no puede hacer obra pública estamos más endeudados este señor dice todos los días que no pide prestado y está demostradísimo que estamos más endeudados que como recibió y en el tema de derechos humanos pues tienen que ampararse los padres para vacunar a sus hijos que es un derecho para que tengan medicinas para combatir el cáncer que es otro derecho y por supuesto en el tema laboral que es un derecho también de los trabajadores entonces estamos en un retroceso generalizado que repito que repito poco a poco gradualmente se va a ir notando hasta que cuando nos demos cuenta y vivamos una situación de total retroceso y que nos cueste muchísimo más trabajo recuperarnos nos va a tocar sexenios recuperarnos y esto va a ser pues un desastre para el país estamos a tiempo de empezar a alzar la voz con valor y de tratar de motivar a los opositores en la cámara ojalá que no haya patoseñal allá también como la que hubo aquí en Sonora de aliarse con el gobierno morenista de los diputados del PRI de MC y de todos los demás que lamentablemente ya quedamos cuatro diputados siendo verdadera oposición en el Congreso es triste porque podíamos haber sido doce o más entonces no esperemos grandes cosas de este gobierno en estos últimos tres años no necesito decirle a ustedes no tengo nada que enseñarles de política a ustedes ustedes saben que a partir del quinto año esto se fregó si pensaban hacer obra pública eso se ha visto históricamente en este país yo creo que va a ser en todo el mundo entonces le quedan dos años al presidente para componer el rumbo en materia de seguridad en materia de empleo en materia de crecimiento y por supuesto en materia de derechos humanos y sobre todo de democracia porque estamos como ya se dijo viendo un gobierno autoritario totalitario y esto nos va a llevar a un retroceso en la vida pública también entonces hay que luchar desde la sociedad y por supuesto desde los partidos que haya que quieran servir como escudo como contrapeso como oposición y yo les digo una cosa lo dijo el diputado y lo corroboró del PAN difícilmente difícilmente sería un caso raro que hubiera un voto a favor de esa pretendida reforma energética entonces si hacemos oposición los demás partidos llámese PRD PRI MC MC también allá en la Cámara de Diputados veo difícil que cumplan pues esa esa mal llamada reforma energética que no es otra cosa que regresar a los años 70 más o menos y que no va a la altura de un país que tiene que ser competitivo y que pertenece a tratados internacionales como ya sabemos con otros países desarrollados entonces podemos salvar esta situación pero se requiere de mucho patriotismo y de mucho valor civil y ojalá pues que así lo hagamos la mayoría de los mexicanos en este momento gracias muy amables y este es su casa estamos a sus órdenes gracias amigos de YouTube hermano de YouTube muchas gracias hasta la próxima gracias gracias